¿Qué es lo que hiciste en Alicante? Me lo memorizaba y lo repetía y solía probar y de hecho la saqué año por curso la carrera. Lo que pasa es que cuando acabé la carrera y entonces una productora vio un corto que yo había hecho que se llama Se Alquila, les gustó, me llamaron para una entrevista. Y yo pues bueno, me vine tres o cuatro días a Madrid un poco como de vacaciones porque yo no conocía nada, ni tenía amigos en Madrid, no conocía nada. Me vine a la entrevista y me ofrecieron a trabajar de becario de guión, la productora de Europroducciones que estaba en un muy buen momento. Y ahí entré a trabajar, era un contrato de tres meses y a los tres meses me renovaron y ya dije a mi familia, pues yo creo que me quedo aquí en Madrid. Y ya está, y entré en programas, luego entré en series, luego vendí mi primer guión para una película, luego dirigí una peli, ahora dirijo otra, pero ya estás en la rueda. Yo creo sinceramente que lo más difícil es, en la industria audiovisual lo más difícil es entrar y yo tuve suerte y han pasado 12 años. Presente, pues justo ahora acabo de terminar la serie Bandolera de Antena 3, que soy creador y jefe de guionistas de la serie. Hemos hecho más de 500 capítulos, dos años de emisión, estamos muy contentos, con muy buenos datos de audiencia, la cadena ha quedado contenta, la productora también. Y ahora empiezo a rodar mi segunda película, que se titula Blockbuster, y justo la semana pasada me han ofrecido coordinar una nueva serie a nivel nacional y muy contento, porque me gusta el cine pero no puedo dejar la televisión. Yo la verdad es que soy guionista y lo que me gusta es escribir, y dirigí la primera película un poco, no por error, sino de rebote, y mi intención no es dirigir películas. Ahora dirijo Blockbuster, pero puede que no vuelva a dirigir más, no me importa, lo que sí que quiero es seguir escribiendo. Y de hecho también estoy muy a gusto cuando escribo alguna TV Movie o alguna miniserie para otro director. Yo he llegado a dirigir, pero bueno, por el camino de la escritura, no soy un técnico, no soy un realizador, por eso cuando en los rodajes estoy más a gusto cuando trabajo el texto con los actores, pero la parte técnica no me interesa mucho. Y bueno, hay otros directores que llegan por la parte de realización o por la parte de montaje, en mi caso soy un escritor reconvertido en director, pero sigo siendo escritor. Y respecto a lo que dices, si hay historias que quiero dirigir yo, pues hombre, la película Blockbuster es un proyecto muy personal, porque hablo de la enfermedad y la muerte de mi padre, y también de la muerte de Sancho Gracia, que fue un muy buen amigo y me ayudó a superar el duelo por mi padre, y claro, es una historia tan personal que era una lástima que no la dirigiera yo, por eso estoy muy contento de poder hacer esta película. Sí, es la misma productora, mi primera película se titulaba Carne cruda, era una película pequeña, gore, que se estrenó en 10 salas en toda España, con lo cual es poco, pero tal y como está el cine español, bueno, pues tampoco está tan mal, y ha tenido una buena carrera en festivales especializados, hemos estado en Alemania, en Brasil, en Argentina, en Sitges, con lo cual fue una buena experiencia, y como primera película yo aprendí mucho. Y con esta misma productora, Digital Cine Media, ruedo esta segunda, que es Blockbuster, que no tiene nada que ver, que es un drama, es en blanco y negro, es una cosa más sobria, con un tono melancólico, y con muchos actores veteranos, como Manolo Zarzo, María José Alfonso, Jesús Guzmán, Mirta Miller, en fin, de otra generación. Más que melancólico, nostálgico. Sí, 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 es verdad, es una película nostálgica, pero los personajes son melancólicos en el sentido de que añoran cualquier tiempo pasado. Es una peli un poco a contracorriente, en blanco y negro, no va a reventar las taquillas, ni es nuestra intención, pero es una historia personal que esperemos que llegue al corazón de la gente. Has hablado de, bueno, que más te gusta es escribir, ¿de dónde te surgió? Porque tú eres el creador de Bandolera, ¿por qué Bandolera? Pues esto es muy sencillo, yo escribí una historia de unas 20 páginas para hacer un Nati Movie sobre una escritora inglesa que llega a Andalucía en el siglo XIX y se enamora de un guardia civil y acaba convertida en bandolera. Es una historia para hacer o bien una película o bien una miniserie. Lo que pasa es que, bueno, porque siempre me ha gustado, ¿no? Curro Jiménez es un referente y me encanta el western, entonces quería hacer algo como una película de vaqueros a la española y lo más parecido que tenemos en España al lejano oeste americano es ese Andalucía del siglo XIX con los bandoleros de Sierra Morena. Lo que pasa es que no había financiación para hacer esa película, pero de casualidad yo ya estaba en la productora en Diagonal trabajando como guionista en Amar en tiempos revueltos, los productores vieron esas 20 páginas, me pidieron permiso para presentarla a una cadena, lo presentaron a Antena 3 y la verdad es que la idea les entusiasmó y enseguida tuvimos que hacer la serie. La sorpresa para mí fue cuando me dijeron que no iba a ser una serie normal de prime time de por la noche, tampoco iba a ser una miniserie, sino que iba a ser un culebrón y que durara por lo menos sus 200 o 300 capítulos. Al final hemos hecho 511 capítulos, que es mucho. La dificultad que hemos tenido con esta serie es que siempre teníamos que dejar finales abiertos cada trimestre porque no sabíamos si íbamos a renovar o no. Ese es el problema de trabajar en televisión, porque siempre tienes la presión de la audiencia. Nosotros nos iban renovando cada 65 capítulos, con lo cual no podías tener muy claro el final. Ibas abriendo puertas, cerrando tramas, abriendo otras, por eso la serie es como un río que te va llevando por un lado, por otro, hasta que ya al final supimos, bueno, pues en el 511 se tiene que acabar. Ya pudimos construir un final potente y que yo creo que está a la altura de lo que ha sido la serie. Es una serie diferente en cuanto al género de la telenovela, porque es la primera serie diaria de acción que se ha hecho en España. Y luego es una telenovela que ha captado público masculino y público joven. Y eso está muy bien, ha rejuvenecido la gente que ve telenovela. Sí, eso es. Y bueno, un poquito ya esbozos lo que puedas decirnos del futuro. Bueno, el futuro es acabar de rodar Blockbuster, que bueno, ya hemos rodado una semana, pero quedan todavía algunas semanas en Galicia, montarla, que quede bien la película. Seguramente se estrenará para otoño de este año 2013. Y luego, pues nada, trabajar en esta nueva serie de televisión, que es una serie para televisión española, y ojalá tengamos el mismo éxito que con Bandolera. Pues seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.